Apreciado joven de la misión suroriental del Perú, ha llegado el momento de salvación y servicio. Ejecutar lo que el Señor nos ha enviado. Y de este 7 al 16 de enero del 2016, estaremos unidos en Caleb 7.0. Estás invitado, estás convocado. Tenemos que ir, porque somos Caleb. ¡Gracias!